¿Cómo están chavales? Bueno, vamos a ver un poquito el tema de las fuentes de laboratorio y cuál recomiendo yo y por qué comprar bien la fuente con la que todos solemos empezar bien suele ser estas fuentecitas que son de 15 volt y 2 amperes pero tienen OCP activo bien siempre está activo entonces siempre que haya un corto la máquina se va a proteger sí vamos a ver dónde deje este está acá vamos a poner los caimanes en corto y vemos que la fuente se protege entonces qué pasa que esto está muy bueno para empezar porque porque no nos dejamos o sea no nos permite mandarnos cagadas bien el OCP lo que hace es cortar la corriente y listo no se hace cagada esta fuente de laboratorio bien es de 30 watts 30 volts 5 amperes nos va a servir también para trabajar con notebook bien aparte de celulares y ésta tiene no tiene OCP yo lo que recomiendo es una fuente de éstas para empezar que tenga el OCP para poderlo activar y desactivar sí porque para empezar es mucho mejor empezar con OCP siempre activo estas fuentes ojo porque yo le hice aquí un invento un disipador porque el transistor que lleva atrás si nos podemos sacar baterías de notebook o levantar baterías se termina quemando bien esto es una rotada sí pero bueno es el momento en lo que le pude hacer para que el transistor no se queme porque no tenía esta fuente a esta fuente también le puse un ventilador pero pero ya son son cosas mías porque yo siempre todo lo que sea electrónica cuanto más más con menos temperatura trabaje mejor bien ahora vamos a explicar un poquito sobre el pizarrón qué es lo que sería el OCP igual don gato don gato don gato oiga pero que va a mostrar ahí en el pizarrón si le dijo ariel rosales que no muestre esa mierda de electrónica pero pero oiga pero es un cosas así simple pero usted es un inútil coño que va a enseñar ahí yo mis cursos de ocho mil dólares son los mejores pero bueno que está haciendo ahí no no estoy hablando con ariel ariel de qué para probar un capacitor pero este capacitor es muy gordo oiga sí sí pero alguien preguntaría a ver que me contestó a ver para probar el capacitor dice que lo pruebe usted con la lengua bueno así ya sabe que los capacitores no se pruebas con la lengua y menos de esos que tiene tantos microfaradios dios mío como me putean aquí quiero irme a mi casa socorro parezco al final cuando explotó la bomba dios mío me gana de los quejarse ala va por culo hombre y este teléfono me dice que no ariel como todas vete se lo hay por culo coño que ya ariel me tenéis ya podrido bien que es el OCP Overcurrent protection bien protección contra sobrevoltaje porque la fuente si tengo yo OCP siempre activo si yo vamos a solamente de usar la fuente no vamos a hablar ni de trícer ni de nada bien si yo tengo el IFP mi no pone que tengo que viene que están unas bolitas dentro que se están pegando yo le inyecto de voltaje acá la fuente que tiene OCP se va a bloquear bien la fuente que no tiene OCP va a hacer que esto caliente bien o por ahí tengo un por aquí cerca tengo algún otro componente de SMD que está en corto bien pero va a hacer que esto caliente y que yo sepa más o menos por donde tengo el corto bien esto simplemente nada es un poquito un circuito básico bien lo mismo si queremos ver en qué línea yo puedo inyectar en directamente en la línea que tengo el corto y ahí me va a calentar el dispositivo que esté repito el OCP activo bien lo que hace es que cuando yo inyecto voltaje se me proteja bien si hay un corto y el OCP no existente o no activado hace que cuando yo inyecto voltaje lo que hay acá que esté en corto bien caliente si eso sería todo lo que tenemos que saber por ahora por encima bien lo ideal son estas fuentes de 30 volt y 5 amperes con OCP que lo puedo activar o desactivar bueno voy a hacer una simplemente una prueba muy básica que es que tengo un teléfono que está completamente corto y voy a intentar el primero voltaje con la fuente que se protege y van a ver que a ver que me lío con los cables este este acá este acá bien ven que automáticamente la fuente se va a proteger si el cambio si yo inyecto voltaje con aquella fuente bien para que me lío de vuelta con los cables vamos a ver que me haga bien la masa bien que se genera un consumo bien esto simplemente es un o sea nada si esta fuente esta esta placa está completamente corto positivo y negativo bien bien pero esto a la hora de pasarlo al pizarrón bien nos va a permitir inyectar corriente en diferentes puntos de la placa para detectar cortos bien entonces que es lo mejor bien estas fuentes se pueden tunear para desactivar el OCP pero ahí ya corre a cuenta el riesgo de cada uno bien yo voy a decir que es lo ideal para empezar una fuente con OCP activo pasivo perdón activo o nativo no es pasivo pasivo y pasivo es la cosa gay lo de Don Gato Uy déjame a mí que mire que usted me ha dado el capacitor ese aparte que dice era usted coño y porque me pone aquí y Don Hugo se la come yo no he hecho nada yo no he hecho nada bueno bueno bien vamos terminando esta es la fuente con la que todos empezamos yo si a ver en un primer momento esta fuente es la mejor porque no me permite mandar encaladas si yo esta fuente me equivoco porque esta fuente cuando para configurar el amperaje lo que tengo que generar es un corto bien para regularla bien ahí la tengo regulada bien yo la puedo subir o bajar en el momento que saco los caimanes queda regulado en ese amperaje bien vemos ahí y hay ya ahí está regulado en 1.25 amperes y hay poco el voltaje que quiera esta se regula simplemente desde la amperilla bien hay regulado su voltaje y hay el amperaje bien para empezar es lo bárbaro yo no recomiendo empezar con una fuente sin OCP pero para más adelante si vamos a comprar es mejor comprar por primera vez una fuente con OCP activo o pasivo bien chicos eso es todo gracias por vernos en el canal espero les haya servido chau 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 chavales chau que os sepa del capacitor chau 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 chau